Nos vamos en vivo al Ministerio de Economía, allí el Ministro de esa cartera, Axel Kicillof, hace anuncios para el sector agropecuario, estaba prevista esta conferencia de prensa desde el Ministerio de Hacienda. Escuchamos al Ministro Axel Kicillof. Junto con el Ministro Casamiquela y los Secretarios de Comercio Interior, la Subsecretaria de Competitividad por el lado de Economía y los Secretarios de Coordinación y de Agricultura y Ganadería por el lado de Agricultura, acabamos de mantener una reunión muy fructífera, un diálogo con lo que nosotros denominamos la mesa del trigo, los productores trigueros, participaron 50 asociaciones aproximadamente y hemos hecho un anuncio en torno a la liberación de trigo para exportación. Pero antes de pasar a los detalles del anuncio, aprovecho esta reunión con los medios de prensa para comentarles algunos elementos que justifican las decisiones que hemos tomado, así entendido por el propio sector, que la verdad es que dimos lugar a comentarios y había bastante consenso con respecto al acierto de las medidas y los ritmos planteados. En primer lugar, quería dejar en claro un elemento propio de la cosecha de la campaña anterior, 2012-2013 para el trigo. Estoy exponiendo acá simplemente las estimaciones que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca relevó con respecto a cómo venía la cosecha del año pasado. Lo que muestra esto es que o se equivocaron de medio a medio o les mintieron al Estado, a la sociedad, a los medios con respecto a cuál iba a ser el volumen total de la cosecha. Empezamos en mayo de 2012 con una cosecha que se estimaba en 12 millones y medio de toneladas y terminamos en octubre de 2013 con una cosecha real de 8,2 millones de toneladas. ¿En qué redundó esta cuestión? Para los conocedores es obvio, para quienes no conocen y hablando en lenguaje llano, el mercado interno argentino consume entre 6 y 6 millones y medio de toneladas año, y esto es para abastecer básicamente los productos derivados del trigo, las harinas, el pan, galletitas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que necesita el consumo interno. Con una estimación de cosecha de 12 millones y medio de toneladas sobre la base de desestimación, se liberaron exportaciones para aproximadamente 5 millones de toneladas inicialmente. Esto es importante porque sobre la base del ruido que se pretende hacer al respecto, quisiera dejar en claro lo siguiente. Todos los excedentes por encima del mercado interno se exportan. El gobierno no tiene absolutamente nada más que hacer y podemos exprimir nuestro cerebro para ver qué hacemos con el trigo excedente que no sea exportarlo. Así que la voluntad del gobierno, por supuesto, es que todo el exceso por sobre lo que consume el mercado interno vaya a la exportación. Ahora, ¿qué problema hay? Como en general anticipadamente hay que anunciar cuál es el excedente exportable, si la Bolsa de Buenos Aires, como hizo con la cosecha anterior, dice que son 12 y medio millones de toneladas y vienen a ser expertos, de nuevo, o se equivocaron de medio a medio o mintieron, porque no había eso, había 8,2. Entonces cuando uno facilita o libera las exportaciones por un excedente que no existe, se generan problemas como lo que hubo el año pasado de falta de trigo y falta de harina para abastecer la mesa de los argentinos. Lo que termina redundando en un incremento significativo en los precios del trigo, de la harina y finalmente lo que a nosotros nos importa, que es que a la gente no le falte el pan a precio razonable. Pero, de nuevo, son las dos cuestiones. En primer lugar, ¿cuál es el volumen de la cosecha? Que es objeto de una estimación. Hoy el Ministerio de Agricultura ha publicado su estimación con respecto a la cosecha actual, lo cual es una buena noticia porque está estimada en 9,2 millones de toneladas. Pero el año pasado ocurrió un hecho que es grave, que es que los órganos privados y quienes informaban al Estado, informaban una cosecha muy superior a la que finalmente se dio y empujaban, como empujan todos los años, por dar mayores permisos de exportación. La sumatoria de la mentira de los datos y permisos de exportación basados en datos cerrados generó desabastecimiento en el caso del trigo y las harinas a fines del año pasado y aumento de los precios de sus derivados. Este año, con una cosecha, aquí tengo simplemente algunos documentos, pero todos pueden revisar, quien quiera hacer una investigación seria puede ver que efectivamente los organismos privados informaban y decían que la cosecha era muy superior a la que finalmente terminó siendo. Pero que no les quepa ninguna duda. Nosotros, y este es un gráfico de los precios, que responden a la dinámica que acabo de decir y que todo el mundo conoce para la harina, para el trigo y para el pan. ¿Cómo estamos en la campaña actual? Las estimaciones hablan de 9,2 millones de toneladas, son estimaciones que nosotros creemos prudentes. Primer decisión que tomó el gobierno, en lugar de autorizar las exportaciones el año pasado sobre la base de la superficie sembrada, esta vez se está haciendo sobre la base más cierta de la superficie, más el rendimiento, es decir, el volumen real de la cosecha. En este momento... Bien, compartimos entonces este anuncio desde Casa de Gobierno, en realidad del Ministerio de Economía, allí Axel Kicillof, explicando que se va a poder exportar trigo, el saldo exportable, luego de abastecer el mercado interno de nuestro país. En un ratito volvemos con más noticias, quédense ahora en la Televisión Pública. ¡Gracias!